La mujer mantis de la mujer del enigma, del misterio que le das a la mujer, que eres cero misógino, que siempre los personajes abominables son los hombres en tus películas. Sí, pero todo lo que soy es un feminista total. Absoluto, un feminista absoluto, lo cual en tu cine ahora es más habitual, pero entonces era mucho menos común. No, porque yo considero que la mujer es mucho más importante que el hombre. Hombre, desde la formación misma de la persona, ¿quién lleva en el vientre al nuevo ser? La mujer, el hombre no, el hombre está ahí y dice, ¿qué tal estás hoy? Pues es una importancia pequeñísima, no es el hombre, en la creación del nuevo ser. Y luego después yo creo que las mujeres son mucho más inteligentes, mucho más cultas, hoy día han estado completamente sojuzgadas siempre, porque los hombres sabíamos que, me voy a meter en ello para que no, que si os dejábamos crecer intelectualmente, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Nada, ir a casa a hacer las labores. Y dime una cosa y nos vamos ya, ¿el erotismo es tan importante en tu vida como en tus películas? Sí, por una razón, porque yo, a mí me crearon cuando mis padres echaron un polvo, o sea, ¿cómo no va a ser importante eso para mí si me hicieron así? Entonces yo creo que lo único que hay que hacer es quitar los tabús, y eso que ha habido, porque, aunque quieras o no, el oscurantismo este subsiste, y entonces hay que acabar con este oscurantismo. Y fomenta, y fomenta. Claro, claro. Entonces, ya es muy antiguo eso, ¿no? Bueno, Jesús, se nos termina el tiempo, pero me apetecería mucho que te quedaras a ver el cortometraje conmigo. Encantado, encantado. Por lo menos, para que compartas tu talento con las nuevas generaciones que te admiran de cerca. Gracias por lo del talento, pero yo no creo que tenga un talento especial, creo que soy un hombre que le gusta el cine y que da la vida por él. Gracias.